La diáspora dominicana en Estados Unidos amenazó con hacer una protesta masiva en Washington High. Si Tokicha se presentaba en el Capitolio, es una actividad que tienen los dominicanos, que ya es casi tradición, donde se reúnen los dominicanos más destacados en Estados Unidos. Es importante ver cómo los dominicanos tienen esa conciencia de, oye, vamos a contaminar también esto. Vamos a esta actividad en el Capitolio donde presentamos nuestros dominicanos que realmente nos representan, los dominicanos que muestran de qué estamos hechos realmente y qué podemos ser capaces de hacer, aun con todas las limitaciones desde el país de origen que venimos. Y ahí van a meter a Tokicha. Tokicha, que es una representación, una representación de todo lo que este sistema de gobierno a través de los años ha hecho con nuestros jóvenes en los barrios. Ella representa eso. Pero ella los representa no de una forma crítica, ni de una forma de aportar a eso. Los representa como una apología a eso. Como una apología. Entonces, llevarla al Capitolio y presentarla a ella junto con todas estas personalidades es un despropósito. Adriano Espaya, el congresista dominicano, uno de los políticos dominicanos en Estados Unidos más importantes porque lleva, yo creo que prácticamente 13, 15 años siendo senador del Congreso de Nueva York. Sí, congresista, congresista. Sí. Bueno, recuerden que en Estados Unidos cada estado tiene su congreso. Entonces, él es congresista por Nueva York. Pero España es demócrata. Y todos sabemos que la administración demócrata en el área de esa dique de tolerancia y qué le importa a ello que Tokicha venga y sea un ícono de la dominicanidad. Al revés. Se enganchan de ahí. No que no le importa, no. Se enganchan. Miren, estos son los dominicanos. Bien. Tokicha dio para atrás y hizo la misma técnica que hacen los funcionarios del PRM. Y el presidente Luis Abinader, que cuando explota un lío, una vaina. Ellos, no, ellos toman una licencia. El presidente no lo cancela. Ellos toman una licencia. Tokicha salta en un comunicado y dice, no, decidí mejor ir a un concierto en Panamá que ir al Capitolio ahí para reunirme en la sala. No, yo no voy para allá. Voy para mi concierto de Panamá. Mentira. Yo tengo información de que dentro de los ilustres invitados dominicanos en el Capitolio hubieron dos. Me dieron el dato, pero no he podido confirmarlo, pero hubieron dos que supuestamente dijeron, si esa señorita se presenta aquí, discúlpenme, pero yo no puedo estar aquí. No cabemos. No cabemos. Bien. Y eso sumado a la protesta que iban a hacer los dominicanos en Washington High, pues los asesores de Tokicha le dijeron, oye, mejor no aparezcamos por allá. No, los asesores, cuando viene a ver los del evento, le dijeron, mire, usted no va a poder participar. Hago un comunicado de que usted está enferma, de que usted va para otro sitio. Sí. Entonces vamos a leer la lista de invitados para que ustedes vean la calidad de invitados que tenemos ahí y cómo la dominicanidad ha llegado tan alto. Señores, nosotros, fíjense, en lo que ustedes buscan los invitados, la embajadora en España de los Estados Unidos es dominicana. Eso lo sabe muy poca gente, pero es dominicana. Sí. Tú sabes, tú sabes, mírame. Y que está invitada en esta, en esta, actividad. No, pero hay de lado y lado, porque hay, por ejemplo, populares, porque está Fefita la Grande en el listado. Sí. Está Mena RD, el gamer dominicano, bicampeón de la Capcom, de Street Fighter, pero también están, hay poetas y artistas. Yo tengo el conocimiento, mira, aquí está Bonnie Ramírez, tú ves, que él es artista contemporáneo, está ahí, que va a estar exhibiéndose. Igual que Elizabeth Acevedo, que ella es poeta y autora. También tenemos a Cherezade García, que ella es pintor, una artista visual. Estamos hablando de que son personalidades, ¿no? Reconocidas, obviamente, dentro del arte, de todo el esquema de lo que consideramos arte, ¿no? Poesía, escultura, visual, escultural, escultura también, pero también del conocimiento popular. Ahora bien, estos artistas que se presentarán ahí, del espectro popular, que era donde entraba Tokisha, mira el perfil que tiene. Estamos hablando desde Fefita la Grande, hasta un jugador de videojuegos dominicano, de origen dominicano, muy conocido en Estados Unidos. Y yo te voy a decir algo. El hecho de que, en principio, se haya ponderado o invitado a Tokisha, habla, como tú decías al principio, del tema de la organización, del tema de la popularización del evento. Bueno, Tokisha es una artista dominicana, muy conocida, muy popular, en Estados Unidos principalmente. Como el evento está aquí, vamos a llevarla para que explote comunicacionalmente. Y yo veo muy correcto y aceptado que sea una iniciativa de los propios artistas. El hecho de que no quieran que se contamine, porque fíjate como ellos nunca, y esa comunidad nunca, se ha expresado en contra de que se le dé espacio a Tokisha. No. Lo que decimos es que no pueden ligarnos. ¿Por qué? Y qué bueno que la diáspora dominicana, los dominicanos extranjeros, se manifestaran diciendo, bueno, yo apoyo la iniciativa de que la representación del dominicano no es aquello. Y es dominicana, pero no es la representación. No lo es, aunque no lo quieran imponer. Exacto. Tokisha no representa al dominicano. Exactamente. Tokisha representa un problema que tenemos que resolver. Exactamente. Exactamente. El hecho de que Tokisha, que es producto de un problema y dificultades sistemáticas que tenemos en la República Dominicana y que ella, en el aspecto artístico urbano, se haya destacado y se haya convertido en una artista popular internacionalmente, no quita las cosas negativas que representa, no por culpa de ella, sino porque creció. Y yo, en el ejemplo de ella, pongo a Madonna. O sea, Madonna, buena artista, popular, y tal, tal. Eso no quita que su vida personal sea un problema como individuo. Es lo mismito, tiene el mismo problema, aunque sea popular. Tokisha tiene el mismo problema. Y es popular, se pegó en el término, en la cultura pop, pero tiene, representa a ella personalmente problemas que tenemos en el país, que no queremos que eso se convierta en una representación del dominicano. El dominicano no es eso. El dominicano de bien no quiere eso. El dominicano formado, el dominicano que piensa hasta el no formado, escuchen bien, hasta el no formado, no quiere que su hija, para que alcance el éxito, por ejemplo, viva lo que vivió Tokisha. Aúpe lo que aúpe Tokisha, porque ella misma no aúpa ni vive lo que ella presenta en sus canciones. Ella lo vivió. Pero eso es lo que ella vivía ahora. Sí, pero la aúpa. Claro. Es una apología de esa narrativa. Y ese es el gran problema. De que yo me prostituía a los 18 años y de que... Y... No, claro. Y dice que no, que eso es un camino también. No, pero que ella paga también, porque ella hace su show y hace sus orgías y ella paga y busca mujeres de la maravilla. O sea, que ella misma que se queja de que ella vivió eso, que vivió, que fue muy maltratada. O sea, amiga, si usted hace eso, ¿qué usted cree que usted está aportando cuando usted va y contacta 5 o 6 y se la lleva para una cabaña en su video? Sí. Es lo mismo. Que aparte... Que ella ahora ha convertido en explotadora. Que aparte, para mí, yo no le creo nada de eso. Esa narrativa para mí es mentira y se está aprovechando sencillamente de eso. Bueno, quizá ella le ha puesto... Mira, yo no creo que ella ha vivido todo eso que ella dice. No lo creo. Para mí es sencillamente aprovechándose de esa narrativa que sí pasa en los barrios y sus asesores y ella... Ah, ok. Y se crean un personaje. Y es peor todavía porque... Pues con esto de esa... Y aprovechándose de eso para mentir y crear un show con esa vaina. Tokicha es una... El problema también con Tokicha ya es un problema político. Y sobre todo que Estados Unidos, en muchos sentidos, quiere evitarse ruidos. Que ya les está causando seriamente una división interna importante. Texas ahora mismo es el problema que tiene Estados Unidos internos grandísimos. Están al borde incluso, si se quiere, de una guerra civil. Porque el gobernador de Texas con el tema de la inmigración está muy fuerte. El gobierno estadounidense quiere poner control ahí. Y se mantiene en negación el señor Greg Abbott, que es el gobernador. Sí, el tipo tiene un problema. Y hablo de Tokicha. ¿Por qué? Porque Tokicha, señores, representa todo lo que dicen ustedes, pero es la desintegración de algo que es el amor y lo sustituye el goce. Y eternizar el goce. O sea, el momento de paroxismo, de excitación, que quizás tú puedes tenerlo eternizado, sustituirlo totalmente. Porque no estamos hablando de una mujer que se está emancipando. Estamos hablando de una mujer que usa OnlyFans, que usa una serie de recursos que no hacen más que, digamos, establecer este modelo de desintegración de lo ético. Así mismo, ¿no? De la desintegración de lo ético. Y encima de eso, no importa que no tengas talento. Porque al final del día, ¿por qué no está Yainoa, por ejemplo, que es una rapera jovencita que fue nominada al Grammy, que tuvo en el mismo espacio donde ella se presentó acústicamente, la de Tokicha, en el Tiny Dead, que hizo un papel horrible? Yainoa lo hizo excelentemente bien. Y es una niña que no tiene ni siquiera 20 años. ¿Por qué no estuvo ahí? Y te habla del barrio. Y te habla de todo lo que te está diciendo aquí José Maracayo, pero te lo está diciendo en forma crítica. Claro. Te está resumiendo y te cuenta historias. Claro. Que yo salí de ahí, tú puedes también. Te cuenta historias. Tokicha lo que hace es celebrar eso. Celebrar que yo soy una prostituta. Celebrar que yo hago esto. Celebrar que yo hago las mismas vainas que hacen los delincuentes. Pero soy mujer. Y porque soy mujer, hay que celebrármelo. Claro, el establishment te va a aplaudir eso. Te va a aplaudir eso. Porque le estás haciendo un servicio. Porque la juventud está atomizada y está narcotizada en eso. Ese es el gran problema, señores. Tokicha, ni siquiera la comparo con Madonna. Porque Madonna tiene más talento. Madonna canta. Madonna se adelantó. Cantaba, cantaba. O cantaba. Se adelantaba. Se adelantaba muchos tiempos, inclusive con lo que estaba en vanguardia, con lo que sonaba de fondo. Y por lo menos tiene más talento para eso. Pudo mutar más. Tokicha está en lo mismo, señores. Tokicha es la misma mierda que salió hace, qué sé yo, siete, ocho años. O sea que... Los gringos salieron de Madonna y Tokicha son los mismos. Exacto. Y Tokicha la misma mierda. Entonces yo de verdad celebro, celebro también que hayan dos o tres dominicanos de esos que van a ese homenaje, a los dominicanos, que digan no, con esa vaina yo no voy a compartir porque ella no nos representa. Y ese no es el sentido dominicano. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.